La vida tiene más rosas desde que no estoy contigo Ya está saliendo con otra, la recojo a media tarde y no se va de primera Se mueve por seminomias, mi amiga la borrachera En los banquitos del parque Rincones de enamorados Rincones de enamorados En los banquitos del parque Rincones de enamorados La gente envidió a mirar cuando nos ven abrazados Le vamos corriendo ritmos Y comenzamos bailando Y terminamos bailando Y a la preta me di cuenta Que no hay nadie entre mis brazos Ya estoy saliendo con otra La recojo a media tarde Y no se va de primera Se mueve por seminomias, mi amiga la borrachera ¡Bien! 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 Si a veces no estás conmigo Y me acuerdo De tu cara Y me acuerdo De tu cara Y me acuerdo Si a veces no estás conmigo Y me acuerdo De tu cara Me voy corriendo a buscarla Que no me gusta engañarla Con nadie discutiría Pero un valiente juraba Que cuando salió una herida En la corte la cerraba Yo le digo que es mentira Y estoy saliendo con otra La recojo a media tarde Y no se va de primera Se mueve por seminomias Mi amiga la borrachera ¡Bien! 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 Hoy no te recuerdo que estoy Preparando una sorpresa Preparando una sorpresa Hoy no te recuerdo que estoy Preparando una sorpresa Que nunca tuve un detalle Y quiero darle una fiesta Con ella no te compare Llevamos un año juntos Para celebrar la logra antes Se viene a dormir conmigo A la cena de la calle ¡Ya va, ya va! ¡Bien! ¡Bien!